En Casa de la Valle, toda la vida, desde que comenzamos, nos preocupamos por cada vez darle más calidad a ustedes, que cada vez vean más de las cosas que a nosotros nos gustan ver. Por eso nos preocupamos por que tengan un gran show en cada evento. ¿Qué hicimos y qué vamos a ver ahora? Una nota al dueño del Camaro, que estaba realmente fascinado, y nos contaba lo siguiente. Estamos acá con Carlos Galeo, nos va a contar un poquitito de su auto, ¿cómo estamos? Bien, bien, contento, contento con la máquina, porque teníamos una meta, era de bajar los 8.5 con este auto, porque allá en Santiago no tenemos una pista profesional como esta, y claramente ya estamos pagados, porque llegamos a marcar un 7.36, y eso para nosotros ya es una satisfacción increíble. He podido disfrutar esta pista, estoy muy motivado, contentísimo, hemos trabajado hace tres semanas, llevamos para poder venir para acá, y hoy día ya estamos pagados, con lo que hicimos ya estamos pagados. Lo que venga más adelante ya son puros bonos extras, así que contentísimo. Es un privilegio poder disfrutar de esta gran pista, que es increíble, increíble, contento, amigo. ¿Qué tiempo hiciste allá en Chile? ¿Cuál era el mejor registro de tiempo que tenías? Y con la diferencia de acá. Veníamos con un 8.24, 8.24, y le metimos los Hossier, mejoró bastante, y ahora ya le instalamos el equipo de nitrógeno, ¿no es cierto? Y ya con eso cambió un montón. Se queda un poco pobre arriba de nitrógeno, así que ahí vamos a estar haciendo las mejoras. Ya no gastamos una botella ayer, que en el puro día de ayer no gastamos una botella, así que ahora con el pique, nos pegamos dos piques. Lo vi recién con un FIA 600 acá, esa bala de Tunuyán, le estuvieron ahí palo a palo, le queda la tercera tirada enseguida. Yo vi un punto negro al lado y ya el dedo, ya qué va a hacer con el botón, y le pinchaba, y le pinchaba, pero bien, excelente máquina, una máquina hermosa, de la vieja escuela, de la vieja escuela. Son las de Real, así que, puta, increíble, y todo esto se puede hacer posible gracias a los muchachos que también vinieron en el equipo Coloro Performance, con los muchachos se han sacado la mugre, porque en una semana le cambiamos embriague, le montamos los neumáticos, andábamos en Santiago corriendo con un Victorica, así que corriendo con el embriague, así que ahora ya satisfactoriamente el auto responde increíble, y vamos por más, vamos por más, agradecer a todos los muchachos, los chilenos que están acá también apoyando, a la familia, que ahí hizo un sacrificio, acá hay un sacrificio económico, uno deja a la familia de lado allá, para poder participar acá, pero ellos están todo el rato online, viendo la carrera, viendo todo el desempeño del auto, y lo viven como la misma pasión de uno, así que... Prepárate